Últimas noticias desde Nueva York. La representante republicana Elise Stefanik ha reportado una impresionante recaudación de fondos para el primer trimestre del año, alcanzando los 3 millones de pesos en donaciones, la mayoría proveniente de pequeños donantes. Esto la ha colocado junto a otros líderes republicanos que también han reportado altas cifras de recaudación en los últimos meses. Pero eso no es todo, Stefanik está dispuesta a utilizar esta recaudación para impulsar a otros republicanos en Nueva York y defender la escasa mayoría republicana en la Cámara. Como parte de sus esfuerzos, ha anunciado la creación de un nuevo fondo de campo de batalla para defender los escaños republicanos en el Empire State, en particular aquellos que se volvieron rojos durante las elecciones de mitad de periodo. Haremos todo lo posible para derrotar a los demócratas en Nueva York y el país, para proteger y expandir nuestra mayoría en la Cámara y elegir al presidente Trump, dijo Stefanik. El fondo del campo de batalla se basa en los esfuerzos de recaudación de fondos de Stefanik del ciclo 2022, durante el cual el líder republicano recaudó 18 millones de pesos, rompiendo el récord de dinero recaudado por cualquier republicano de Nueva York en la historia, así como cualquier presidente de conferencia republicano en la historia. Los republicanos obtuvieron cuatro escaños solo en Nueva York durante el ciclo electoral de 2022, lo que representa aproximadamente un tercio de las ganancias de mitad de periodo del partido republicano que ayudaron a asegurar la mayoría en la Cámara. Stefanik está decidida a hacer todo lo posible para salvar nuestro país y nuestro estado. En un comunicado, Stefanik declaró, la lucha para salvar nuestro país y nuestro estado no será fácil, pero nunca he estado más decidida a esforzarme al máximo para lograrlo. Estoy agradecida por los cientos de miles de donantes de base en el norte del estado de Nueva York y en todo el país. La creación de este nuevo fondo de campo de batalla y la impresionante recaudación de fondos de Stefanik muestran que el partido republicano está dispuesto a luchar para mantener su mayoría en la Cámara. Solo queda esperar para ver cómo se desarrollará esta batalla en Nueva York. Estén atentos para más actualizaciones. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.